Plataforma Multimedia Creativa Vorterix Bahía 99.1 A ver si ahora tenemos milagros ¿Me escuchás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, yo te escucho perfectamente Bien, ahora sí se te escucha Estoy ahí, mirándome flores por... Bien, bien, leíamos, repasábamos un poco el buen currículum Me parece que no nos equivocamos en decir Una carrera larga, extensa y seguramente positiva No, sí, la verdad que una carrera Haciendo lo que más me gusta en el mundo Así que ya desde ese lugar es positivo Y bueno, en estas coberturas Que son de muchas horas y de mucha espera Realmente no sentís más allá del cansancio físico El cansancio mental no viene porque es tan íntegro La gracia de esta categoría Aquí en Zagreb, ¿me estás escuchando? Sí, 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 ahora sí, ahora te escucho mejor Y bueno, lo que se vio es un poco lo que comentamos El equipo argentino está de muy buen humor El tema de la cancha, de que no sea tan rápida De que las personas juegan los puntos Hace que tenga más positivismo en cuanto a la previa Que todo indica que Croacia es local Eligió las superficies, eligió las pelotas Va a tener mucha más gente que Argentina A la hora de disputar esta final Y además saben perfectamente lo que es ganar una Copa Davis Porque ya lo hicieron en el 2005 Fueron la primera nación que no estaba clasificada en la historia No era una preclasificada Y terminó ganando el título en Bratislava de visitante A ver, decís que la Argentina está muy positiva Que tenga un historial favorable ante Croacia Y la espina por ahí de no poder ganar a Davis Es un punto, me imagino, que positivo O no hay que confiarse Por ahí como vos decís, están muy positivos Que tienen un historial a favor ¿Es peligroso que Argentina entre confiada O no es la palabra por ahí? No, la Argentina no está confiada Están mejor, están de mejor ánimo Por el tema de la cancha, por la superficie Pero no está confiada porque es muy pareja la serie En la previa yo también considero que Que en el mano a mano, jugador por jugador Más allá de lo que está haciendo el Potro Lo que hizo el Potro este año Con su vuelta fantástica Ellos tienen a un Marin Silic que está 7 del mundo A un Ivo Karlovich que en una superficie rápida No en esta específicamente Parece que ahí ellos se equivocaron Pero un Ivo Karlovich que mide 2 metros 11 Saca y casi no te deja jugar Porque tiene un saque tremendo Yo creo que con esta superficie Van a poder devolverla y van a poder jugar Pero me parece que es un 20 del mundo Contra el segundo singlista argentina Que es 41 del mundo Que es Fede del Bonis Después está 57 del mundo Guido Pelas Y nos basamos en el ranking Después el dobles es un dobles muy fuerte El de Croacia que ya han jugado juntos Es Marin Silic e Iván Dodic Los dos, tanto en singles Silic como Iván Dodic En dobles estuvieron jugando el máster en Londres Hasta hace unos pocos días Entonces me parece que desde ese lado Evaluando todo este contexto Evaluando que ellos son locales Diría que la balanza se inclina un poco más para ellos Pero en la Copa Davis puede pasar de todo En las competencias en general del deporte Yo siempre pongo el ejemplo de Mar del Plata Mar del Plata 2008 La tercera final en la historia para Argentina Después de lo que había sido el 81 en Estados Unidos Con Villas y Clerc Y lo que había sido Moscú en el 2006 Todo indicaba que Argentina iba a festejar Y iba a ganar la primera ensaladera Venía España a la final Argentina a la local El Mar del Plata con un montón de público Y sin Rafael Nadal lesionado Que no podía jugar Argentina con un super equipo Terminó perdiendo Entonces yo creo que en el mano a mano Es una final Que depende mucho esta final De un solo jugador para Argentina Que es Del Potro Ver cómo se siente él Cómo está físicamente Para arrancar este compromiso Pero me parece que desde ese lugar A la hora que empieza el primer punto Y saca el primer jugador Bueno, todo se vuelve parejo Y hay que, bueno, desde Argentina Alentar para que el equipo pueda lograr Esta copa histórica Milagro, Juliano, venga, te saluda ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Recién nombrabas a Del Potro Qué año, ¿no? De Juan Martín De no saber si iba a poder volver a jugar Ganar la medalla de plata en Río Escalar cientos de puestos En un tiempo récord ¿Qué opinión te merece? No, la verdad que no hay palabras Para lo que ha hecho, ¿no? Fue inclusive elegido El mejor regreso De temporada Por sus propios colegas Por los tenistas Ha hecho una cosa increíble Que es volver Volver feliz Disfrutar de cada De cada De cada partido No solamente de sus triunfos, ¿no? Yo creo que el haber conseguido Una medalla Como lo hizo en Río Después de dos años de inactividad Que no sabía si iba a poder jugar Le ganó el número uno del mundo En ese entonces Que era Novak Djokovic Después le gana A Nadal Y pierde la final Con quien hoy terminó Como número uno del mundo Pero después Tiempo después Va a jugar la Copa Davis Y hace una cosa fantástica Como es ganarle a Murray En su casa Jugando para la Copa Davis Sinceramente creo que Del Potro Ha hecho algo extraordinario Que lo ayuda a jugar Como está jugando Porque de la cabeza Está fantástico Porque siente que todo le sale Y si llega a lograr Como parte de este equipo Ganar la Copa Davis Yo creo que sería Eclipsaría A todo tenista anterior Inclusive a Guillermo Vilas ¿No? Porque lograría algo Único Para el tenis argentino Justamente vos Lo decís Está fuerte de cabeza En el tenis Una de las principales cosas Aparte de tener nivel Al estar solo Dentro de una cancha Es justamente eso Tener la cabeza fría Y estar positivo A la hora de jugar Sí, sin lugar a dudas La verdad que Es todo la cabeza Por eso hoy Yo lo observaba En el entrenamiento Entrenó la mañana Lo veía muy serio Muy concentrado Y digo Bueno, ojalá Esa seriedad Y esa concentración Sea que no está sintiendo La presión Porque justamente En el regreso Fue todo un disfrute ¿No? No sintió presión De nada Es difícil Que no sienta una presión Porque todos ponemos La mirada en él ¿No? En que él Pueda llegar a jugar Dos puntos Y a ganarlos Y además También Le pediríamos Que juegue el doble Sí, sí, sí Pero Bueno Me parece que Que Juan Martín Ha hecho Todo bien En esta temporada Incluso después De 19 meses Volvió a ganar Un torneo Como fue en Estocolmo En una superficie Rapidísima Así que Bueno Ojalá Ojalá esté bien Y pueda disfrutarlo Sin tensión Pueda disfrutar Y dar todo Sin tener Tensión ¿No? Porque Después ganará El que mejor esté El que mejor estrategia haga Y en el mano a mano El que mejor Como equipo El que mejor responda Pero Estas instancias Son para disfrutar Pase lo que pase ¿Presión puede llegar A tener un poco más Croacia Por ser local Por estar en un estadio Donde si no me equivoco Entran 15.000 personas Y se le va a exigir Por ahí más O Argentina Igual ¿Pensás que también Va con una presión Por querer ganar Justamente La primera? Yo creo que Los dos tienen presión ¿No? Decir que Llegar a esta instancia Más allá de que Los dos equipos La quieren disfrutar Llegar a esta instancia De final Cuando estás acá Decís Bueno Ya llegué Quiero ganarla Hablaba eso Con Mariano Hood Que es el subcapitán Y me decía Bueno Nosotros estamos Bien Estamos contentos Sabemos que llegamos acá Disfrutamos cada Cada etapa Cada momento Cada serie Pero ahora que estamos acá Queremos hacer todo lo posible Para ganar Y de alguna forma Ese querer hacer todo lo posible Para ganar Este Es presión ¿No? Entonces Si bien Yo creo Y esto lo digo Sinceramente Que Si Por ser local Croacia Tiene como Por ser local Y por tener a los mejores rankeados Tiene como Como más presión Todavía Que lo que puede llegar A tener Argentina Si Y dejando la presión Un poquito de lado ¿Cómo crees Que se le puede ganar A Croacia? Digo ¿Se le puede sacar Diferencia más En los ingles En el dobles? Mira Yo creo que Los dos puntos De Del Potro Son muy importantes Que él pueda ganar Sus dos ingles Tanto El viernes Como El domingo Y En la previa Hablaba mucho Con Con ex tenistas ¿No? Con Juan Chela Con Zabaleta Y ellos me decían Mira Es muy pareja Podríamos decir Que 50 y 50 Aunque Este Croacia Eligió la superficie Eligió todo Para Tuvo esa ventaja Pero Sería muy importante Que Del Potro Juegue los tres puntos Y la verdad Yo también Creo Lo que pasa Es que Yo creo Que ahí Está la diferencia De ver Si se puede Ganar el dobles Con Del Potro Yo insisto Que el dobles De ellos Es muy muy fuerte Pero bueno Después en el Mano a mano Es Ver Con estos dos puntos De los ingles Del Potro Donde Cuál es el otro Singlista Que puede estar Darle la sorpresa Como lo hizo Mayer Por ejemplo Con Daniel Evans En Glasgow Viste Porque la verdad Es que no creo Tanto Guido Pella Tanto Guido Pella Fede Del Bonis Que hoy le puso Mucha presión Al capitán Diciendo Estoy para jugar Y estoy muy bien Y yo lo puedo complicar A Silic Por ejemplo Así que Y Leo Mayer Que viene a ser Si bien fue a jugar A Italia Y no le fue bien Él cada vez Que juega Para la Argentina Saca pecho Es uno de los que está Siete partidos invictos Entonces Qué sé yo Tiene esto El deporte Que nos va a tener En vivo Más allá De todas las presunciones Que nosotros De los cálculos Que hagamos Llega el momento Y en el deporte Esto que eligió Orsanic ¿Te parece bien? ¿Hubieras puesto Algún otro? No, no Creo que fue Mira Si hay algo Que aprendí Durante Durante mi Mi carrera Como periodista Y Es a respetar Muchísimo Lo que Determinan Los que están ahí Veinticuatro horas Por siete días A la semana Que hacen el análisis Todas las Decisiones Que ha tomado Orsanic Con el niño Hood Desde que están Como Como capitanes Han sido Muy acertadas Yo Mira Si nosotros Evaluamos Y contamos Lo criticado Que fue El día del dobles De En Glasgow De De la Copa de Casi que Viste La prensa Decía No, se equivocó Bueno No, no Solo no se equivocó Sino que le dio El acceso A una nueva final Esa decisión Del cuerpo técnico Entonces Me parece Que hay que Que bancarlos Le salga bien O le salga mal Porque esto es lo que pasa En el deporte A veces te va bien Y son elecciones Que aplaudimos de pie Y cuando no sale bien Bueno, fue una apuesta Y por eso es el que decide Y por eso es Quien Quien está a cargo De un equipo Que los conoce Que habla muchísimo Es alguien Que habla Daniel Orzanich Es alguien Que charla Que los escucha Que los Que los observa Muy de cerca A sus jugadores Así que Bueno Estará en él Ojalá decida Lo mejor Para Porque es Lo que queremos todos Y fundamentalmente Lo que quiere él Para Argentina Público argentino ¿Has visto algo? Porque hablamos De los croatas Pero ¿Hay argentinos En Croacia? ¿Te has cruzado con alguno? ¿Sabés si viajará La gente? Sí, viaja un montón de gente La verdad Viajé con varios En el avión En el día de ayer Estaba lleno de argentinos Este Por lo menos En el vuelo Que me tocó a mí estar Que se iban A visitar otros lugares A Drupovnik En la previa Pero que el jueves Ya llegaban Para alentar Y sé por las agencias oficiales Que vendieron Absolutamente todo Entonces El público De la Davis Es un público Que acompaña El equipo A donde vaya Y sea la instancia Que sea Imagínate Muchísimo más En una final Yo siempre digo Y recuerdo Que en Moscú 2006 Que fue la segunda final De la historia Para Argentina Me acuerdo que viajaba En un avión Que prácticamente Era repleto De argentinos Yendo a Realmente había una parte Que parecía Que Argentina Jugaba de local Aparte Como es el público Argentino Apasionado Y gritando Y cantando La verdad El público De la Davis No es diferente A ningún otro Público de Argentina Que va a alentar Por su equipo Van a ser minoría Pero seguro Se hagan escuchar Como decís vos Sin duda Sin duda Estoy convencida De eso Te hago Las dos últimas Como para ya Por ahí dejarte Descansar Guido Pela Tenista de aquí De nuestra ciudad De Bahía Blanca Qué referencia Nos podés hacer A un tenista Que creció Tan de golpe Mira Yo lo de Guido Está bien Creció de golpe Ahora en lo profesional Pero él siempre Vino haciendo Con su temperamento Y con su personalidad Cosas importantes Desde chico A mí me parece Que es alguien Que entró muy bien En el grupo Se lo escucha hablar Y se lo escucha Ser una voz cantante Dentro del grupo A mí me parece Que él Es alguien Muy positivo Para el equipo Que es muy humilde En el sentido De que Está para Cuando tiene que hablar O tiene que salir A contar algo Como cuando tiene que Pelotear Con quien le toque Pelotear Yo creo que es una carta Y una apuesta fuerte Para lo que puede llegar A ser el primero De los Del día viernes El primero De los Encuentros En realidad Como el single 2 Está con confianza Es alguien Que debutó Este año Y nunca defraudó En lo que Ha sido La Davis Incluso Jugó junto A Del Potro El primer Doble de la historia De la Copa Davis Para Del Potro Tiene un Total de Tres partidos Ganados Uno perdido Y la verdad Es que Me parece Que Es una carta Muy positiva Más allá Si le toque jugar O no Que yo creo Que tiene chances De jugar En esta serie Es alguien Muy positivo Para el equipo Milagro Es la última Corregime si me equivoco Previa a la llegada De la delegación Argentina a Croacia Había preocupación Por la velocidad De la cancha Pero cuando llegaron Se dieron cuenta Que era menor A la que se esperaba ¿Es cierto? Sí Totalmente Es cierto Es mucho menor De lo que se esperaba Mucho menor Inclusive Es más lenta Que Digamos Sí Es bastante Más lenta Que Glasgow Y además A esto Se le suma Que Yo lo comento Y parezco una loca Comentándolo Pero en realidad No lo comento yo Justamente lo comentó Guido Pela Ayer a la noche Que Las pelotas Son un tipo De pelotas Que les encanta A los argentinos Jugar en esta superficie Porque una vez Se abre Y se vuelve Más lenta Entonces Se hace Más de vuelta Más lento Todavía La sensación Y que el juego Sea conveniente Para ellos Bienvenido Sea No solo La superficie Sino La elección De la pelota Que ha hecho Croacia Bueno Está Todo más que aclarado Y lo único Que nos queda Es decir Que ojalá Argentina Pueda vencer Y nada Traiga las Mejores noticias Para el país Te agradecemos Por el contacto Y por los que Seguramente vendrán Te dejamos descansar Comiste algo No ¿Qué se ve De Croacia Que has podido observar La comida ¿Se puede comer O no? Sí Mirá Se puede comer Te digo que Donde la pasé mal Y parece una locura Fue en Río de Janeiro En los Juegos Olímpicos Que comí muy mal Acá se puede comer Hay muy ricas pastas Bueno Ellos tienen un montón De pastas Pizzas Risotos Solamente comí ayer Que llegué Hoy todavía No Porque Cinco de la tarde Es noche Cerrada Acá Si bien se esperaba Que iba a ser mucho frío Porque es invierno Claro No hace tanto frío Pero a las cinco de la tarde Te parece que estás Que son las once De la noche De Buenos Aires De Bahía Blanca O cualquier lugar De la Argentina Así que Hoy no he comido Pero Pero sí Se puede comer Y se come Muy rico Bueno Bien Bien Sí Tato Sí Tato Tuve la oportunidad De tener croatas Al lado Cuando fue el torneo Ahora de básquet Que tuve la suerte De viajar Y sí Comían Como decías vos Mucho Y abundante Y abundante Mucho y abundante Son platos grandes Sí La verdad que con un plato De por lo menos Las mujeres Con un plato De acá Comemos dos Sin duda Va a salir más barato Entonces Va a salir un poco más barato Por suerte Mejor así Bueno Muchísimas gracias Y bueno Lo mejor para vos Y que siga buen trabajo Gracias por la comunicación Milagro Un beso grande Para todos por ahí Y bueno Seguimos en comunicación Con todas las novedades De lo que suceda Con la Copa Davis Y el equipo argentino Muchas gracias Saludos Plataforma Multimedia Creativa Vorterix Bahía 99.1